Hola, mi nombre es Juan Carlos Villegas Cuevas y participo en el proyecto Permacultura Universitaria. Permacultura Universitaria es un proyecto integral donde buscamos brindar conocimientos a jóvenes universitarios de diferentes regiones de nuestro estado. Actualmente hemos capacitado a diferentes jóvenes de diferentes regiones y sobre todo, hemos compartido la visión de cómo mejorar el mundo a partir de reducir la huella alimentaria. Una de las cuestiones que hemos desarrollado es talleres, cursos y capacitaciones en materia de reducir la huella alimentaria. ¿Qué acciones hemos hecho? Uno, hemos hecho talleres de reducir el consumo en materia de alimentos. Otra de las cosas que hemos hecho es talleres teóricos prácticos donde les hemos enseñado a las personas cómo sembrar y cómo cultivar. Apenas vamos a hacer el proceso de cosechar, pero también dentro de esas actividades va a ser como reducir nuestra huella alimentaria. ¿Por qué consumir en la totalidad de nuestros productos? Una de las cosas que hemos considerado es también diseñar habilidades y estrategias para que las personas que asistan al huerto puedan emprender su propio huerto en su comunidad dentro de nuestro estado. Porque consideramos que si las personas producen lo que están consumiendo, podrán mejorar su nivel adquisitivo y también podrán mejorar su salud. Dentro del proyecto que estamos participando actualmente de Piensa, Aliméntate y Ahorra, es importante. Porque consideramos que si las personas aprenden a producir sus alimentos, mejorarán no solamente su poder adquisitivo, sino también estarán teniendo actividades que lo reforzarán en conocimientos teórico prácticos y también podremos mejorar la cultura de consumo de alimentos saludables. Para nosotros es importante también compartir que hemos aprendido mucho. Dentro de nuestros talleristas han estado personas como perpacultores y también investigadores como en Antropología Social. Somos universitarios que tienen diferentes carreras, Sociología, Politólogos, Comunicadores de Derecho, Administradores Públicos y también Agricultores. Una de las cosas es que no consideramos que tenemos todas las soluciones, pero sí una forma de resistirnos al consumismo. Con este proyecto también tratamos de involucrar a niños, jóvenes y adultos. La intención es que puedan aprender y replicarlo. El proyecto de permacultura universitaria tiene más de dos años y en esta ocasión estamos presentando el Huerto Abierto. Te invitamos a participar y también a que conozcas todas nuestras iniciativas. Gracias. ¡Gracias! ¡No pídete!